YouTube, ¿puede destronar la televisión? Yo creo que ya lo hizo. Ahora ya el YouTuber no es lo que era el 2012, que era como gente motivada, que tenía una cámara y que se grababa. No creo que es viable vivir exclusivamente de la monetización. En los medios de comunicación, en la gente común, se hablan ciertas cosas como de YouTube. No son ciertas. Creo que para mí fue positivo el cambio de haber venido aquí a Antofagasta porque me ayuda a tomarme este año como una forma de yo estar más tranquilo.